Sí, que he tardado un montón de meses en hacer una cuarta parte, pero que coste que esto lo he hecho obligado, ¿eh? Porque me lo habéis pedido con mucha insistencia. Vais a presenciar los 20 minutos peor aprovechados viendo videojuegos. Y es que a partir del 300 este cartucho ya no contiene ningún videojuego que merezca la pena. Son todos, no sé si llamarlo videojuegos made in china, ya que no se tratan de títulos oficiales. Os recuerdo que ya que muchos me han preguntado que dónde he comprado este cartucho o si lo recomiendo, mi respuesta siempre ha sido que no, que hay mejores recopilatorios de otros cartuchos que en el siguiente video que haga de este tipo ya vamos a incluir y vamos a hablar sobre él. Son menos cantidad de juegos pero con mucha más calidad. Y bueno, ahí os dejo con los fantásticos juegos estos. Ya sabéis que esto está continuamente repetido de juegos de estos que disparan hacia arriba o hacia abajo, pero si habéis escuchado la banda sonora de la anterior, escuchad también la de este. Es la misma. Y bueno, ahí os dejo con los fantásticos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hombre! un Tetris, algo decente bueno sin comentario y estos son los que me gustan muchísima acción 20.000 enemigos en pantalla vamos, Call of Duty y esto luego también la emoción de ser un pescado esto habrá que ir ah, yo pensaba que había que ir a ligarse ese y aquí tenéis el que para mí es el mejor de todo este recopilatorio me refiero de los 300 para adelante y ese título tan sugerente ¿se trata de un Castlevania o un Ghost and Goblin? casi, ¿no? como si estábamos no no ¡Gracias! 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 Y éste también tenía buena pinta. Si no fuese porque no llegas a dejar salir a los enemigos, ni serie que ni como son. ¿Cómo debe de ser un juego que se llame huevos mágicos? No, no, no es la cantante. Aunque en lugar de luna hay que poner sol. Yo pensaba que ya lo había visto todo en simuladores, pero de cortacésped... ¡Gracias! 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 Y aquí tenéis el GTA. ¡Gracias! 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 Aquí controlamos un helicóptero que va por la carretera. Y aquí tenéis el Aventura Island 2 o el 3, pero que le han cambiado el sprite y han puesto una chica. Vale, y en lugar de tirar hachas, pues tiramos... no sé lo que irá. Y aquí tenéis el Aventura Island 1 con el sprite también cambiado a un oso. Que tiramos huesos a la cabeza de los perros. Y aquí tenéis el Ninja Gaiden 3, que le han cambiado la cara al personaje y ya está. Y no hay más, ya os podéis dar por satisfechos de haber acabado la cuarta parte y ya lo tenéis completo, pero es que realmente este trozo no merecía la pena ningún juego. Entonces, lo dicho, ¿merece la pena comprar este cartucho? Al principio he visto que sí que hay algún título que están bastante bien, que son oficiales, los originales, pero que hay otros por el mismo precio que ya vienen sin toda esta basura dentro. Pero bueno, en lugar de... no os dejéis engañar por esto de los 400, porque realmente igual hay 30 que me hacen la pena. Por lo tanto, si encontréis un recopilatorio que aunque tengan 50, pero los 50 son buenos, pues ya es suficiente. Recordad que a partir de aquí seguiré subiendo algún vídeo de recopilaciones y el siguiente será el de 551, que para mí, de momento, de los que conozco, es el mejor. Os pongo unas imágenes de cómo serán y dale, espero que no me cierren el canal por este vídeo. Un saludo y mucho vicio. Vamos ahora a ver los que me faltaron, que me han ido dejando comentarios de juegos que me he saltado. Y por ejemplo, KyoZero me comentaba que me faltó el 93 en el segundo vídeo. Así que vamos a ir a por él. Juanga34 nos decía que Ninja Gaiden 3 estaba camuflado en el número 400 y el número 103. Ah, vale, se refiere por el cambio de spray. Creo que también el 150. Y otro que comentaba Juanja34, el 198. Y otro que comentaba Juanja34, el 198. Y se acabó. Como en el primer vídeo salían, salían más, no sé si iré haciendo todo esto después, pero vamos a ir a por el mejor. Vale, que de todos los comentarios que me han ido poniendo de... Me recomiendan ese cartucho y yo decía siempre, no, este no, te recomiendo otro que se llama Talpo. Y como es este, pues quiero hacer que el siguiente vídeo sea el de este, que se supone que lleva la mejor recopilación. Sí, no tiene nada que ver con el Icarus como tú dices, pero te lo ha recordado por el personaje. Espérate, que aquí los enemigos no te perdonan, ¿eh? No. Aquí no se van, se tiran a por ti. Uy. Me encantan esas rutinas de los juegos de antes de nave escorpulera. Ahora, pues sí, van a lo loco, te van buscando la espalda, te dan vueltas, aquí se barajan por la pantalla y te hacen la vida imposible, vamos, como solamente en aquella época sabían. Bueno, espérate, que aquí hay mucha cosa y en un fondo amarillo... Uff. Esto sí que es una maravilla. Sí. Que la Famicom puede hacer lo que se... Es que casi es la recreativa, es la arcade. A ver qué tal. A ver si... Yo creo que este juego no lo ha visto nadie. A ver si paso. Toma. Ay. ¿Y cómo se salta? Ay, cómo se salta. A ver. Oña, y esas palmeras así con esos gráficos cuadrados, poligonales, ¿a qué te suena a ti? A un erizo, ¿no? No. Gracias por ver el video.